La estación depuradora de aguas residuales de Nerja no ha entrado todavía en funcionamiento y ya está dando dolores de cabeza al ayuntamiento. Un proyecto que nació con retraso y cuya entrega por parte del gobierno central todavía no se ha producido y eso que las obras acabaron el pasado mes de abril. A esto se suman los problemas de ruidos y malos olores que denuncian los empresarios y vecinos de la zona. La edad de Nerja está en fase de pruebas desde octubre de 2020 y todavía no se tiene una fecha para su puesta en funcionamiento. Por todo esto el Partido Popular llevará al Congreso de los Diputados una pregunta al Ejecutivo de Pedro Sánchez para cuestionar que todavía la obra no se haya entregado al Ayuntamiento para su puesta en funcionamiento. Además, los populares exigirán una solución a esos problemas de ruidos y malos olores que denuncian los vecinos. Gracias. Gracias. Gracias.